A la gente de Juventud Chononecera de Puerto Iguazú, con cariño a la familia Solís, un saludo enorme a todos los amigos de parte de los H1. Hoy te ruego no me olvides, niña mía, si tú sabes que te amo con fervor. En las noches ya no duermo de ilusiones, vivo triste, muy enfermo de pasión. Yo que nunca ve a nadie en este mundo, esta noche tú me hiciste comprender. Sus ojos fascinadores me cautivaron, en aquel que hermoso canto eres mi piel. No olvides nunca, de aquella noche, entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que nunca ve a nadie en este mundo, Esta noche tú me hiciste comprender, tus ojos fascinadores me cautivaron, No olvides nunca, de aquella noche, entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. No olvides nunca, de aquella noche, entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. No olvides nunca, de aquella noche, entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. No olvides nunca, de aquella noche, entre los dos, nos embriagamos, llena de dicha y de ilusión. ¡Gracias!